¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Por fin ha llegado la actualización del Major que nos ha dejado cosas increíbles y otras, no tanto. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esa actualización. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, pero antes tengo una gran sorpresa para vosotros. Atención, voy a sortear 20 pases de Majors entre todos vosotros. ¿Cómo podéis participar? Ir corriendo a la descripción, tendréis un enlace. Es completamente gratis y dentro de una semana daré el ganador. Así que muchísima suerte a todos. Y dicho esto chicos y chicas, vamos a ver primero lo que incluye a la hora de comprar. ¿Vale? Tenemos dos pases. Uno con tokens y otro pase normal. ¿Qué significa pase con tokens? Los tokens es la moneda de cambio con la cual podemos conseguir los paquetes souvenir. Entonces, ¿cuál deberíais comprar? Yo personalmente me he comprado el de tokens, ¿vale? Recuerdo que hace dos años valían 2,10 euros cada token para canjear por un paquete souvenir. Me he comprado este. Como digo, si queréis conseguir paquetes souvenir con esos tokens, aprovechar este descuento. Y si no, compraros el pase normal. Luego tenemos, como veis, cápsulas de pegatinas de equipos y también parches de equipos. Por primera vez en la historia han puesto parches y como veis, chicos y chicas, son los logos normales y los logos dorados. Ahora abriremos, no lo perdáis. Luego tenemos lo mismo, pero equipo de challengers y por último de equipos de contenders. Pero aquí viene la gran decepción del major, chicos y chicas. No habrá stickers de firmas de jugadores hasta después del major. Y aún más, solo 8 equipos tendrán firmas este año, ya que solo los 8 que se clasifiquen a cuartos de final podrán tener las firmas dentro del juego. Esto ha sentado horrible, chicos y chicas, dentro de la comunidad. Por lo tanto, supongo que Valve no se va a retractar, que va a ser así. Y la pregunta del millón. Entonces, ¿con las armas qué pasa? ¿Qué van a llevar? ¿Solo 3 stickers? No, chicos y chicas, como vais a ver en pantalla, Valve ha añadido pegatinas de los mapas. Por lo tanto, tendremos dos pegatinas de equipos, tendremos la pegatina del mapa y por último la pegatina del evento. Decisión que para mí me parece horrible, la verdad. En fin, vamos a activar el pase, chicos y chicas. Activamos el objeto y como veis, tenemos las siguientes misiones. Por cierto, aquí tengo los tokens que, como digo, si queréis comprar, mira, este año lo han subido. Esto no lo había visto. 2,50. Pues el año pasado, hace dos años, disculpad, era más barato. ¿Qué tenemos que hacer para subir la moneda de nivel, en este caso a plata, y conseguir otro token, chicos y chicas? Pues tendremos que desbloquear dos desafíos más. Por ejemplo, colocar nueve predicciones del Piquem antes que empiece. ¿Cuándo haré el vídeo del Piquem? Este domingo, así que no os lo perdáis para saber qué equipos van a pasar y para que hagamos la tradición que hacemos todos los años. Tendremos que conseguir, como veis, que cinco de las predicciones pasen al stage de Challenger. Luego, de nuevo, colocar nueve predicciones. Cinco de esas predicciones tienen que ser ganadoras. Luego, de nuevo, colocar siete predicciones para el Championship Stage. Y aquí tenemos que acertar dos cuartos de finalista, el semifinalista y, por último, que ni siquiera parece el campeón de este Major para conseguir la moneda de diamante y, por lo tanto, los máximos tokens posibles. Pues, chicos y chicas, esto es lo que trae la actualización del Major. Así que, ahora toca abrir las cápsulas. Y como veis, chicos y chicas, ya estamos en el inventario. En este caso, he comprado 30 cápsulas buscando las pegatinas toladas. Pero, primero, vamos a abrir los parches. Vamos a ver cuán difícil es conseguir, en este caso, las pegatinas toladas. Así que, vamos al lío. Vamos a ver si tenemos suerte. He comprado tres parches de cada sección, ¿vale? De Contenders, Challengers y, por último, las Leyendas. Este es el que menos me preocupa, la verdad. El de Contenders. ¿Cuál me gustaría entre todos? ¿El de Tyloo o el de Face Dorado? Yo creo que puede quedar muy, muy chulo en nuestro... Mira, fíjate cuántas veces ha pasado el de Tyloo. Y nos toca el del evento. El que menos queríamos. Ahora sí que sí, aquí está el de Movistar Raiders. El resto ya... Bueno, el de Maus, la verdad, tengo que ser sincero. Soy de las pocas personas que dicen que el logo de Maus no le disgusta. Hay mucha gente que dice que es una auténtica mierda, que es muy feo. Pero tengo que ser sincero, entiendo más o menos la idea que han tenido. ¡Ojito, primer dorado del día de hoy! Conseguimos el lente que no está nada mal. Que, por cierto, nada mal también están los stickers de este año. Yo la verdad es que los he estado poniendo en armas y demás. Los he estado rasgando y quedan muy, muy bien. Yo creo que han sido de los mejores stickers que han sacado en muchísimo tiempo. Por cierto, ¡ay, vitality dorado! ¡Qué bonito hubiera sido, compañero! Aquí, el que más me puede interesar, G2, Navi, Naipi, que mucha gente también critica el logo de Naipi. Y otro que me gusta personalmente. No sé si soy yo el único, chicos y chicas, pero tengo que ser honesto. Cuando algo no me gusta, lo digo cuando algo me gusta, lo reconozco a pesar de que estéis todos en contra mía. Nos toca el de Liquid y vamos ahora, chicos y chicas, a las cápsulas. Nala, ¿no te gusta la cápsula, compañera? Es que la tengo aquí ladrando. Vale, ¿qué pegatinas nos interesan? La de Tailu me parece espectacular, chicos y chicas. La de Face Dorada también sería increíble. Y tengo que decir otra cosa muy positiva de estas pegatinas, que son las holográficas. Espero que me toque una holográfica en 30 cápsulas. Yo creo que no es nada difícil, porque chicos y chicas, las holográficas de este año tienen algo. Tienen una magia especial. ¡Atención, ha pasado una dorada! La hemos visto en Tropic, que sinceramente no es el equipo que más nos interese de la historia. Las cosas sean dichas. Pero, oye, una pegatina dorada nunca, nunca viene mal. Así que venga, chicos y chicas, vamos a ver si conseguimos una. Porque creo recordar que del Major nunca me ha salido una. O si acaso, una suelta y da gracias. Tengo miedo porque Nala se está meando ahora mismo. Nala, muchísimas gracias, compañera. ¿No te gusta la actualización del Major? O sea, vamos a ver. No vienes aquí encima. Te quería enseñar. Lo siento, chavales. Bueno, pues encima de que me tocan mondongos, tengo que recoger un meado maravilloso. Por favor, estoy pidiendo solo una holográfica. Nala, ¿puedes venir, Nala, mi amor? ¿Puedes venir y saludar? ¡Ay, me toca la del evento! De verdad, tío. Me toca la del evento. Se ve increíble, hay que decir. La holográfica persona ha sido la mejor. Oye, Nala, no te regocijáis con el meado, compañera. Ven aquí. Ven aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí minutos de gloria. Mira, vamos a abrir cápsulas, ¿vale? Vamos a ver qué tal, Nala. Mira, vas a abrir la primera vez que a lo mejor tienes una bendición, ¿vale? A ver si me toca algo decente. Pues mira, Big Nala, la verdad, no es el equipo que más nos interese. Mira, me toca una dorada, ¿vale? Y te doy el hueso de jamón ese que tanto te gusta, ¿vale? Un huesito de jamón. Mira, Movistar Riders. Aquí la verdad que has apuntado más maneras. No, venga. Vamos, Nala. A Nala, Movistar Riders parece que no le ha gustado mucho. Tenemos aquí el de heroic. Venga, por favor. Y me empieza a morder. Vale, perfecto. Muérdeme, no pasa nada. Oye, mientras me des suerte, todo está bien. La de Pain Gaming holográfica. No, no, me tiene que tocar la normal. Venga, vamos, por favor. Solo... ¡Ay, una dorada! La de Spirit. Nada. La de Spirit hubiera estado bien, ¿eh? Hubiera estado bien. Que Nala, por cierto, da suerte. De vez en cuando es como que tiene también su aura especial. Venga, va. Te acabas de mear, Nala. Por favor, dame algo por el meado. Venga, te voy a poner un poquito más cerca. Aunque creo que ya literalmente se quiere bajar. ¿Qué está haciendo? No, no. El teclado, no. Mi amor. Vale, conseguimos la primera holográfica. Fijaros el rollo que tiene. Están súper, súper guapas. Y lo interesante es que lo del evento... Lo ponen... Tranquila, tranquila. Me está... Me está morriendo ahora. Lo interesante, chicos y chicas, es que lo del evento está abajo a la derecha. Que se puede rasgar, no molesta. Y queda, la verdad, que muy, muy bien. ¿Vale? Pues dos últimas cápsulas. En este caso, de la de Challengers. Nos toca la de PGL. Por cierto, decidme en los comentarios a vosotros. ¿Os ha tocado alguna dorada? Porque las doradas están... O sea, perdonad. Las cápsulas están a 85 céntimos. Es, como sabéis, un precio bastante bueno, la verdad. En este caso, creo recordar que las equipos eran más caras. Lo que pasa que, al quitar las pegatinas de jugadores. Que para mí ha sido una decisión horrible. Como esa pegatina de G2 dorada pasando. Eso ha sido horrible. Me tiene que tocar otra holográfica. Me quiero pegar un tiro en los fojones. No os voy a engañar. Me quiero pegar un tiro en los santísimos fojones. De lo que me está pasando el día de hoy. Por cierto, las de Navi. Las he visto en AKS Redline. Y quedan increíbles, chicos y chicas. Ay, esta mala de Navi ahí holográfica. Qué bonito hubiera sido. Yo creo que tengo mala suerte con las pegatinas doradas. Hay gente que consigue mazo. Ojito la de G2. En este caso, con relieve foil. Personalmente, como sabéis, las de relieve cuestan hasta más baratas que las holográficas. Las holográficas suelen ser bastante mejores visualmente. En armas quedan muchísimo, muchísimo mejores que, como digo, las pegatinas foil. Me tiene que tocar otra foil. La madre que me puto parió. En este caso, me han tocado dos pegatinas de G2 foil. Mirad, vamos a ver a cuánto están las pegatinas de G2 foil. Espero hincharme. Están a 62 céntimos. O sea, cuesta más barata una pegatina rosa que la propia cápsula. Para que veáis, como digo, chicos y chicas, joder con G2 esto que es una señal. Decidme que no queda guapa. Vamos a ver cuánto cuesta la holográfica de G2. Debería costar más. En este caso, chicos y chicas, 82 céntimos. Que es el valor prácticamente de la cápsula. Como digo, que os toque la rosa es un poco meh, ¿no? En este caso. Pero si os toca, por cierto, ya última cápsula y última estampada. Ya me diréis, por cierto, si queréis que haga más apertura de cápsula, chicos y chicas, en el canal. Y esta ha sido la actualización del Major, chicos y chicas. Espero de corazón que os haya gustado. Dentro de poquito, como siempre, subiré la predicción del piquen. Así que, como sabéis, reventad el botón de like si os ha gustado el contenido. No os olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.